Le he preguntado a Pablo Alfaro si ha sido determinante en el resultado del partido y como ha sido que el ritmo de juego haya sido cortado constantemente por el Real Murcia con faltas, con interrupciones en fin, apelando a ese otro juego que siendo lícito dificulta mucho el fútbol de ataque no sé si estás de acuerdo, crees que ha sido clave o no Bueno, puede ser una de las circunstancias por las que no hemos podido ganar porque al final se paró muchísimo el partido, en el minuto 15 ya había habido tres interrupciones aunque luego añada al árbitro, no es lo mismo por ejemplo, si tienes ocho minutos más, pero el problema es cuando el partido se está parando continuamente pero bueno, también tuvimos situaciones para haber hecho gol que no lo hicimos o sea que eso es una de las situaciones que puedes pensar pero hay más, evidentemente Buenas ¿Qué valoración general se puede hacer del partido? Y en general, ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo de la situación? Porque preguntarle, ya lo he dicho también, por Retio, por Abreu-Gurubán No sé, ¿qué es lo que más le preocupa? Sí Pues si te soy sincero, me preocupa el tema de las lesiones me preocupa, pero estamos ahora mismo súper condicionados en cuanto a la toma de decisiones desde el banquillo para los cambios estoy cagado por miedo al otro día en Huelva no me atrevo a hacer el quinto cambio porque tenía miedo a hacerlo sabiendo que lo tenía que hacer pero no me atreví pensando que podía suceder lo que sucedió con Diarra que no podía más y luego tuve que cambiar, meter a Simo tal hoy veía una posición clara donde teníamos que hacer el cambio pero no lo podía hacer no lo podía hacer porque estamos condicionados y mira, luego es la posición de medio centro se lesiona a Retio si hubiese hecho el cambio pues me hubiese quedado sin medios centros o solamente con uno entonces en ese sentido espero que pase esta mala racha que estamos teniendo en cuanto a a lesiones y que pronto podamos estar todos y eso va a ir va a hacer que el equipo pueda pueda crecer en número y en la toma de decisiones que te digo desde el banquillo en cuanto a cambios que me va a permitir tener más más variantes Buenas ¿Qué le ha faltado al equipo para ganar hoy? y abundando un poco con las lesiones ¿Qué puede tener José Luis? porque él mismo ha dicho es algo en la rodilla no parece se asustó al principio pero no parece que está estable la rodilla no parece que pueda ser nada nada importante vamos a pensar en positivo y pensar que que es una él dice que se le quedó enganchada pero claro no sabemos si las consecuencias que eso puede que puede tener ¿Qué le faltó al equipo? pues creo que respecto a otros partidos quizá nos faltó ese desborde que solemos tener en las bandas con los extremos hoy en la primera parte creo que estábamos siendo dominadores y atacamos casi siempre por banda derecha se metía Carra dentro fijando a Marbaró y teníamos la espalda del extremo ganada totalmente éramos capaces de de encontrarle con un pase directo de de la peña o incluso cuando se lateralizaba Diarrá o lo encontrábamos directamente o a través de un tercer hombre llevábamos el balón a Albarrán y pusimos buenos centros pero no fuimos capaces a a materializar pero si me dices una cosa que hoy eche de menos Adilson apareció poco que estaba viniendo en un momento buenísimo con muchísimo desborde y hoy apenas participó pero ya te digo que eso posiblemente haya sido porque la circulación fue buena no tengo la sensación de que hayamos tenido muchas pérdidas así como en Huelva el otro día hubo un momento en el que tuvimos muchas pérdidas y había mucha transición hoy no tuve esa esa sensación y nos faltó finalizar las que tuvimos la de Toril la de la que nos sacan debajo de los de los palos acierto de ellos por una por el portero otra porque la saca un defensa debajo de los de los palos y luego en los últimos minutos ya creo que atacamos más con con el corazón que con la cabeza atacamos con el corazón más que con la cabeza y y ahí no fuimos capaces a generar peligro pero este es el tipo de partidos que posiblemente nos vayamos a encontrar de aquí a final de liga porque siempre lo digo las primeras vueltas los equipos no tienen tanto rigor los rivales en las segundas vueltas cuando ya hay que cumplir objetivos y todo los equipos van a venir mucho más defensivos mucho más cerrados y si coincide que no estás fluido o no tienes ese desborde que tienes habitualmente pues o aciertas mucho o si no es difícil poder ganar los partidos Bueno hemos hecho partidos mejores pero creo que hemos estado bien nos ha faltado hacer el gol el problema es que venimos de de un nivel muy alto y cuando estás un pelín por debajo parece que que no has estado bien pero creo que estamos hemos estado bien pero evidentemente no estuvimos al nivel del día del Castellón o otros partidos en los que en los que cuando fuiste muy superior al rival como creo que fue hoy fuiste capaz de abrir el marcador si nosotros hoy abrimos el marcador el plan de partido que creo tenían ellos se les hubiese ido al garete si eres capaz de hacer el 1-0 hubiesen tenido que abrirse más hubiesen tenido que salir a más altos y ahí es donde aparecen los espacios donde aparecen los huecos o sea que creo que no hemos hecho un mal partido creo que no hemos hecho un mal partido nos ha faltado desde mi punto de vista algo de juego interior en el último tercio de campo y el desborde por fuera pero el rival también juega y el rival también se junta y defiende y ya te digo que tenemos que pensar que este es el tipo de partido que posiblemente nos vayamos a encontrar en los que nos queden como locales no preguntarle por Mati que ha cumplido 90 minutos un poco no sé si ha sido la sorpresa pero creo que positiva del partido y luego preguntarle también por la posición de casa del extremo derecho no sé si ha sido más condicionado por esas lesiones de la cámara de avantes o si por una situación alternativa no, no, a ver esa no es su posición, lo sé Mati para mí muy bien de hecho estaba tranquilísimo durante la semana, no le dije ni que iba a jugar porque lo veo un chaval centrado, parece un veterano no te das, hay veces que cuando juega un chico del filial tienes la sensación de que está nervioso, todo lo contrario me parece muy maduro para la edad que tiene y con buenas condiciones y luego la otra pregunta ¿cuál era? casas, vale estábamos dominando, estábamos metiendo al rival muy atrás, era cambiar hombre por hombre o dejar un solo medio centro y digo que vaya a la banda derecha y cuando haya un centro desde izquierda que pise área, a veces cuando pones un delantero en banda lo bueno es que te da ese segundo palo cuando hay un centro lateral la tuvo ahí en un pase de Quique pero ya sé que no es algo puntual no es su posición puede hacerlo bien porque es rápido porque tiene disparo pero esa no es su posición le dejamos toda la banda a Albarrán y él dentro pisando el área